¿Lo tienes todo? Sí, no sé, yo creo que sí. El formulario para el registro, las firmas y los papeles del hospital. ¿Y mi DNI? También, bueno. Un beso para la mami y otro para Alfonso. Ahora vuelvo. Oye, oye. ¿Qué? Es broma, ¿no? ¿El qué? Lo del nombre. ¿Qué nombre? Alfonso. ¿Qué pasa con Alfonso? Que no es un nombre. Eh, ¿sí es un nombre? No, no es un nombre. Sí. A ver, es lo que dijimos, ¿no? Si es niña Mari Carmen y si es niño Alfonso. Nicolás, dijimos que si era niña Mari Carmen y que si era niño Nicolás. A ver, pero tú de verdad le ves cara a Nicolás porque... Hombre, pues de lo que no le veo cara es de Alfonso. Mira cómo se pone. No, esos son gases. ¿Eh? Y te digo una cosa, es un nombre bien bonito. Sí, vamos, precioso. Pues sí, sí, sí que lo es, sí que lo es. Noble destinado al combate. Eso significa. Es un nombre de reyes. Ah, vaya, usted perdone. ¿Qué pensaba que hayamos tenido un niño, no un... capítulo de Juego de Tronos? ¿Y qué significa, Nicolás? Pues no sé qué significa, pero es bonito. Ya. ¿A qué bonito, eh? ¿A qué sí? Vale. ¿Qué haces? Nada. Nicolás, ¿no? Al final Nicolás. Pues nada, estúpido, ¿no? Pues nada, cuando el niño sea mayor y me pregunte, pues ya se lo explicas tú. Que no hace falta que te pongas así, ¿no? ¿Y cómo quieres que me ponga? No grites. Vale, pues no grito. No grito, pero es lo que hablamos. Si es niña Mari Carmen y si es niño Alfonso. ¿Y Nicolás Alfonso? ¿Nicolás Alfonso o qué? Los dos nombres, Nicolás, Alfonso. Hombre. La verdad es que eso... Pero bueno, en ese caso, Alfonso Nicolás, ¿no? Que suena mejor. Para nada. Suena mejor Nicolás Alfonso. ¿A qué sí? ¿Ves? Ufff... Ufff... No, 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 no. Es decir, tengo que más... Yo, años contando esa historia, además con esa presentación. Sí, sí, puedes hacerlo. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Ya ves. Uy, espera, 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 que se mancha. Oh, madre mía, pero qué preciosidad. Ay, qué monada. Gracias. ¿Es un niño o una niña? Niño, tiene 20 días ya. ¿20 días? Pues parece mucho más mayor. ¿Y cómo se llama? Mari Carmen. Se llama Mari Carmen. ¿Mari Carmen? Sí. Ah. Ah. ¡Suscríbete al canal!